Kit de cilindro CG300 Este es con pistón 70mm Es un envío que vamos a hacer Entonces 70mm Vamos a mandar un kit Cilindro, cigüeñal Las varillas de los balancines Y los virlos El kit de cilindro Incluye el cilindro Con su pistón Los candados del perno Los anillos Los kits de empaque Este viene de lamina No viene de asbesto Y viene con sus sellitos Este kit es para una DM200 Para hacerla Quedaría 250cm Con el pistón 70mm Aunque sea el cilindro CG300 Únicamente eso es comercial El cilindro CG300